Hola Francisco Fitness, estoy en Quito por trabajo y como estoy en una dieta para bajar una grasa corporal, quiero enseñarles cómo me voy a organizar para poder mantener una dieta. No lo voy a hacer tan estricto, me voy a dar cierta flexibilidad porque hay un par de lugares que me gustan mucho, uno de dulces y uno de pizza y también me voy a acompañar para que vean cuáles son, pero básicamente igual voy a estar quemando grasa porque voy a utilizar una estrategia que se las voy a compartir y voy a enseñarles también cómo me voy a organizar. Aparte quería comentarles una gran experiencia que tuve porque lo primero que hice fue no alquilar una habitación de hotel porque estás bastante limitado en cuanto a espacio y en cuanto a la preparación de alimentos, entonces utilicé una aplicación que se llama Airbnb, les voy a dejar el nombre en pantalla y en esta aplicación tú puedes buscar habitaciones en diferentes ciudades de todo el mundo y súper barato, esto aquí costó 30, 35 dólares más o menos y les voy a enseñar un tour en el departamento porque es muy bonito, es muy cómodo y suficientemente amplio para las cosas que necesitan. Entonces esta es la entrada, hay una entrada, hay una pequeña sala aquí, aquí hay un área de cocina, aquí hay un área de cocina muy completa que tiene refrigeradora, tiene microondas, que esto lo va a utilizar un montón, tiene cocina y unas son para cocinar. Bien, por acá está la habitación, muy cómoda, completa, aquí está el baño, bonito, por acá está el clóset, y listo. Entonces lo primero que hice fue alquilar la habitación, el departamento al lugar de una habitación porque es mucho más completo, entonces puedo preparar alimentos. De ahí lo que voy a hacer es ayuno intermitente, el ayuno intermitente los que me siguen saben que es una ventana de alimentación de 8 horas. Para no complicarlo mucho voy a hacer un video más adelante, son básicamente, me voy a saltar el desayuno, lo voy a hacer media mañana, voy a hacer un almuerzo, media tarde, cena y tal vez unos snacks por ahí. Y voy a consumir solamente carbohidratos después de entrenamiento porque también en el departamento, en la edición de un departamento de un gimnasio pequeño pero suficiente para lo que quiero hacer durante el viernes. Son cuatro días, entonces compré alimentos para cuatro días, voy a salir a comer también, la mayoría del tiempo voy a escoger cosas saludables pero no voy a dar esos gustos que les dije en su principio. En cuanto a las compras que hice, bueno compré el limón, el limón, vitamina C, lo voy a poner en la ensalada, también voy a hacer una limonada con vinagre de cidre de manzana. Y vinagre de cidre de manzana, voy a hacer una jarra de vinagre de cidre de manzana con alrededor de seis cucharadas de vinagre, no, una jarra de agua con seis cucharadas de vinagre de cidre de manzana y cinco limones. El vinagre de cidre de manzana para ayudar a bajar de peso, la eliminación de líquidos y mejorar la sensibilidad de la insulina. De ahí como voy a estar consumiendo grasas la mayoría del día con carbohidratos, con proteínas, perdón, grasas y proteínas, tengo maní, con snacks, chochos que son fuentes de proteínas y fuentes de grasa, chocolate sin azúcar, es fuente de grasa más que nada, queso, snacks de queso durante el día, aceitunas, como proteína tengo pollo, no voy a preparar proteínas pero si voy a picar ciertos vegetales. Poliflor, ya picada, entonces lo único que tengo que hacer es estar en el microondas y la quiero cocinar, aunque cruda también me la podría comer, no me ha gustado mucho pero... aguacate como fuente de grasa buena, vainitas que son vegetales, espárragos, brócoli y como snack mientras esté caminando por el departamento también en zanahorias. Y huevos, por supuesto que son una gran fuente de proteínas y gases buenas. Les voy a mostrar más o menos las comidas conforme las vaya preparando, porque estas son las cosas que compré, la mayoría son cosas sencillas de preparar, que vienen picadas, que no me van a tocar mucho, no me van a tomar mucho tiempo prepararlas. Y como siempre la proteína, es un mix de fit for life, la hay a todos lados, mantequilla de maní. Esta noche no cocina en casa, sino que salimos a comer con amigos y familia y aquí tengo proteína, que es lomo fino, medio lomo fino, está súper rico, vegetales y como grasa buena tengo aguacate. No carbohidratos porque esta noche no entrenemos. Voy a comenzar el día con un vaso de vinagre de sidra de manzana y limón, esto no solamente me va a ayudar a mantenerme lleno durante la mañana, sino que también me va a ayudar a limpiar porque el vinagre de sidra de manzana ayuda al riñón y al hígado a limpiarse, igual que el limón. Y a lo largo de la mañana, ayer me envié a comprar café porque el café también ayuda con esa sensación de hambre y me ayuda a acelerar el metabolismo, a utilizar las grasas como fuente de energía, mis grasas como fuente de energía. Es algo que tengo que comprar y que probablemente a lo largo de la mañana vaya a estar tomando. Ahora, mi idea es regresar a las 2 de la tarde o antes de las 2 de la tarde para hacer mi primera comida del día, pero por si acaso se me da tarde, voy a llevar ciertos snacks que los voy a guardar en la mochila. Y lo que voy a llevar es queso, que esto es proteína y grasa. Voy a llevar algo de zanahorias que tiene un poco de carbohidratos, muy pocos realmente, suficientes como para no sacarme de algo que se llama cetosis, que es un proceso de quema de grasa. En otro video les voy a explicar un poco más a fondo sobre eso. Maní, que es proteína y grasa. Almendras, proteína y grasa. Voy a llevar una medida de proteína isomix. Obviamente esto de aquí va a ser mi mayor fuente de proteína en el caso de que no alcance a hacer mi primera comida, pero que sí. Pero igual yo lo tengo, por si acaso lo necesita a lo largo del día. A esto le voy a poner algo de matcha. La matcha es una hoja que se llama camellia sinensis, que ayuda a acelerar el metabolismo, ayuda a quemar grasa, siempre con un déficit calórico, por supuesto. Y no, esto de aquí lo voy a dejar. Entonces con esto ya salgo y voy preparado, por si acaso no alcance a venir acá a mi primera comida a las 2 de la tarde. Ok, cambio de planes. La final alcanza a llegar al departamento a las 2 de la tarde, son las 3 de la tarde y recién voy a romper el ayuno. Sin embargo no hay problema, hay que tratar de ser flexibles y disfrutar. Como les decía, tengo un par de lugares favoritos que quería visitar y este es uno de ellos. Mi idea era entrenar en la noche algo de pesas, luego hacer algo de cardio y luego venir a comer acá. Pero como les digo, se complicó un poquito el horario y lo que estoy haciendo es dándole algo de flexibilidad. Como hice ayuno en la primera parte del día, utilicé la glucosa de los alimentos primero, el glucógeno dentro de los músculos y luego utilicé también grasa como fuente de energía porque caminé alrededor de 2 horas yendo de un lugar a otro. Y ya con este ayuno que lo estoy rompiendo, a pesar de que la pizza no es el alimento más nutritivo, igual me da carbohidratos simples para recuperar el glucógeno que perdí. Tengo algo de grasas, tengo también proteínas por parte del queso, pero como no es suficiente me pedí pollo para completar mi proteína, también algo de vegetales para tener suficientes micronutrientes que son vitaminas y minerales. Y de esa forma, mantenerme dentro de un déficit calórico para poder coger las reservas de grasa como energía, pero al mismo tiempo estoy nutriendo al cuerpo con los macronutrientes necesarios para poder mantener mi masa muscular y obtener un buen resultado tonificado definido, no quedar aguado, que es lo que pasa con muchas personas. Y ese es el problema, no comen suficientes macronutrientes para mantener su masa muscular y por eso no tienen el resultado que quieren. Súper recomendado al lugar, la comida estuvo muy buena, tienen platos también saludables y excelente precio. Ok, esta es mi tercera comida del día, llegamos un poco más tarde al departamento y me quedé sin batería y no pude grabar, pero me tomé la proteína como mi segunda comida, me sirvieron muy bien los frutos secos, mi fundita de zanahoria está muy útil y aquí proteína, grasas. Mi tercera comida de zanahoria está muy buena, mi tercera comida es proteína y grasas, que tengo 4 huevos, queso, chochos, vainitas, vainitas, que son súper necesarias para los micronutrientes, vitaminas y minerales. Ahora, en mi última comida que va a salir a las 11 de la noche porque voy a comerse tarde, creo que voy a incorporar algo de carbohidratos, porque el que gasta energía del día de hoy ha sido bastante alto a pesar de que no entrené. Bien, estuve caminando de un lugar para otro y como aquí el nivel de oxígeno es menor, hay mucho más frío y el frío activa lo que se llama el tejido adiposo café, que ayuda a acelerar el metabolismo. Realmente siento que he quemado bastante energía y bastante grasa, el glucógeno de los músculos, me siento un músculo desinflado, por lo que voy a incorporar carbohidratos en la noche para recuperar el glucógeno y mantener el metabolismo acelerado. Y aún así ha sido un excelente día, bastante útil, bastante productivo y creo que voy a regresar hoy aquí con una excelente porcentaje de grasa corporal a pesar de haber estado en un viaje en el que no tenía cómo cumplir exactamente mi plan nutricional. Por cierto, a mi comida le voy a poner salsa de tomate y ají, le voy a poner una cucharadita. El truco es que comer rico, obviamente, igual para disfrutarlo y aquí hay más o menos una cucharadita. Y a pesar de que tiene azúcar, eso no me va a afectar, pero sí va a mejorar mi experiencia con la comida y voy a disfrutar mucho más de lo que estoy haciendo. Si a ustedes les gusta alguna salsa, pueden hacer lo mismo, esto no es una dieta, una cucharadita, lo abran en el sabor y los ayuda a disfrutar más de la comida. Entonces, ganas de un postre y me voy a comer una scoop de proteína Isomix, son 30 gramos, con media barra de chocolate sin azúcar. Y esto es solamente manteca de cacao, cacao a stevia. Pero una dieta low carb, una dieta cetogénica es excelente y con la proteína tenemos una comida bastante completa, de hecho, aunque solamente tiene 240 calorías. Y después de esto, vamos a bajar el jacuzzi, vamos a bajar el sauna y a terminar de disfrutar el día ya relajados. Ahora sí, la última comida del día. Aquí tengo pollo, alrededor de 150 gramos, aquí no tengo una balanza, entonces lo peso al ojo. Espárragos, brócoli, un poquito de queso, salsa de curry y medio aguacate. Quería comer carbohidratos, pero no encontré, fui caminando al supermercado y no había, estaba ya todo cerrado. Entonces me voy a tener que conformar con grasas y bueno, espero que les haya gustado este día de comida. Igual mañana continúo en Quito y creo que voy a seguir grabando, entonces nos vemos mañana. Hoy día me levanté tarde, así que no voy a tener muchas horas de ayuno, igual probablemente voy a adelantarlo un poco porque tenemos pensado ir a la mitad del mundo, les voy a enseñar unas tomas. Y la idea es, voy a hacer un entrenamiento de ayunas ahorita, no he visto bien qué es lo que hay en el gimnasio, vamos a ver. Vamos a hacer algo de peso, luego algo de cardio, yendo hacia el lugar que vamos a ir a comer y es un lugar de dulce, se llama Anseligrete, el hotel del Cirano porque tiene los dos que encontremos abiertos. Y la idea, igual que ayer, romper el ayuno con algo de carbohidratos simples y a pesar de que no es la opción más nutritiva o la opción más saludable, igual me va a dar lo que es necesario para recuperar el glucógeno, obviamente lo va a acompañar con proteína y tal vez coma algo por ahí. Esta es la única máquina de prensa que hay en el gimnasio, así que ganar las mismas cuernas, pero no vamos a poner excusas, así que vamos a tratar de hacer lo mayor posible con esto. Lo que veo es que vamos a trabajar con esta máquina de pecho, podemos trabajar espalda, podemos trabajar bíceps, con eso podemos trabajar algo de espalda, piernas. Voy a hacer protección de peso y con eso, aunque no sea la decisión óptima, estoy estimulando el músculo, estoy estimulando el metabolismo, estoy descargando todo el glucógeno que tengo dentro de mis músculos, para que así cuando ya no me ayude con mi primera comida, eso no se acumule como grasa, sino que sirva para recuperarse el glucógeno y me ayude en mi proceso de recuperación y también de pérdida de grasas. Por el calentamiento lo hice bajando desde el décimo piso por las escaleras, eso me ayuda un poco a entrar en calor, eso es importante para la calentación, entonces voy a comenzar con expresiones de pecho. No te voy a decir que toda la rutina solamente a algunos tomas, en otro video voy a hacer una rutina, pero para más o menos vean ustedes que pueden hacer cuando están limitados en un espacio. Y para trabajar más quise, lo que voy a hacer es agarrar las manos, ponerlas de esta manera, espalda recta, tomamos, subimos, solamente voy a hacer 10 repeticiones, 4 veces. Y luego voy a terminar con mano abierta para trabajar más pectorales, pero no se trabaja un poco más atlícito. Ok, esta maquina no esta funcionando bien, se esta trabando, y aca le puedo caer un poco de espalda, pecho no muy bien, así que la flexión del pecho me ayudaba bastante a llevar esta parte. Lo que quería decirles es que el ejercicio cardiovascular no reemplaza este tipo de ejercicio. Nosotros queremos tratar de hacer ejercicio de resistencia muscular lo más posible, no solamente para el beneficio de quema grasa, acelerar el metabolismo, sino que cuando estas en una dieta, el cuerpo lo primero que desecha cuando estas en un déficit calórico es el músculo, especialmente si siente que no lo necesita. Cuando nosotros hacemos este tipo ejercicio, estimulamos el músculo y evitamos la pérdida de glas muscular. Como puedo trabajar el dísel aquí, lo que voy a hacer es poner resistencia de mi propia mano en este dísel, y hacer 20 repeticiones, controlándolas, para estimular también ese ejercicio de la muscula, así, y aunque no lo crean, si siente, 4 sets, 20, 25 repeticiones, como no hay pesas, con 3 tabustillas, no tengo ya cuánto pesa, son 10 litros, lo que voy a hacer son sentadillas con peso, pero agarrando esto, voy a hacer 10. Otro ejercicio que pueden hacer, que van a trabajar varios músculos al mismo tiempo, son planchas, y esto lo pueden hacer en el del lado también, colóquenlo mejor, así, el cuerpo recto, y van a mantener entre 30 a 60 segundos. Ok, entonces para capturar, lo que he trabajado hoy día son casi todos los músculos, trabajé el dísel, al hacer este ejercicio de resistencia con mi propia mano, trabajé tríceps, al hacer flexiones del pecho con las manos cerradas, trabajé pectorales, al abrir un poco más las manos, trabajé piernas también, al hacer sentadillas con el peso del botellón, pero lo pueden hacer con su propio peso, trabajé espalda también, con la barra de la máquina, pero, si no tienen una máquina disponible, lo que pueden utilizar es cualquier barra de algún parque, por ejemplo. Y de esa forma, hay unas planchas, también trabajé algunos músculos, incluyendo la barra, de esa forma, estimulamos los músculos, y ahorita estoy listo para comer. Estoy grabando. Gracias. ¿Dónde vamos? Vamos a... ¿Qué vamos a hacer ahí? Creo que ahí es Hansel y Gretel, o el cirano, uno de los dos. Vamos a comer. No, hay ahí Hansel y Gretel. Vamos a romper ahí uno. No, pero hay que ir al cirano, el cirano mejor. Pero el cirano queda en otra calle, en la 6 de diciembre, creo. ¿Estamos lejos? Más o menos. Caminemos, caminemos por allá y ya vemos. Venimos a Hansel y Gretel, pero realmente no es lo que quiero, pero como ya quiero comer, son la una y media, entonces voy a romper el ayuno un poco antes. Como les digo, cuando estén en un viaje pueden ser un poco más flexibles, si no estén en un viaje traten de ser un poco más estrictos con su horario de ayuno intermitente. Pero en todo caso, voy a romper el ayuno con una galleta, café. Cuando supere un poquito va a poner el café aquí en el shaker para hacer café con proteína que va a quedar riquísimo. Y la idea es después ir al cirano. Y de hecho ese es mi lugar favorito aquí en Quito para dulces. Y ahí voy a pedir algo un poco más consistente. No. Eso es lo que estaba esperando desde que llegue a Quito. Ya estamos en el cirano y aquí tengo un helado de pistacho con frutillas y esto es un eclair de avellana. Sí es bastante azúcar, bastante carbohidrato simple. Pero esto no me va a engordar en lo más mínimo. Más bien me va a ayudar a recuperar el glucógeno, como ya les he dicho, a ingresar los aminoácidos de la proteína a los músculos para que se recuperen. Y esto es dieta flexible. Después a lo largo del día se voy a comer un poco, no, mucho más saludable y probablemente creo que estos van a ser mis últimos carbohidratos del día. Esta es justamente la mitad del mundo que pasa la línea quinoccial. Hicieron un monumento, que es el que está detrás con el mundo ahí encima. Y el lugar es bonito. Habla un museo también, pero hace bastante frío. Y vale la pena venir hasta acá a visitar y ahorita a comer y luego de regreso para el departamento. Como todavía seguimos en la mitad del mundo, no vamos a alcanzar a regresar al departamento para la tercera comida. Claro, porque la fritada anterior fue un snack para la tercera comida. Así es que viene un restaurante que pedí también fritada porque la otra estaba súper buena. Y aquí también tenemos proteína, algo de grasa de la piel del chancho, fritadas chancho por si acaso. Y bastantes vegetales. Lo que pedí es que no me pusieran mote, que no me pusieran tampoco de pingacho, que es papa, y lo reemplazaran por aguacate. Es un poco más de grasa buena, aunque la porción es pequeña y creo que voy a pedir un poco más. Y con eso y después de esto regresamos al departamento un poco más tarde y a hacer algo en la noche. Para mi cuarta comida, voy a comerme la mitad de la barra de chocolate que dejé ayer con una cucharada y media de BFIT. Esto es mantequilla de maní con proteína endulzada con stevia. Y lo hago así como un postre. Si están en Ecuador y están interesados en conseguir esto, les voy a dejar el indica en pantalla. Es www.planeta.c y hacen pedidos en línea y entregados a domicilio. Esta es mi última comida del viaje y mañana regreso hoy aquí. Es un viaje temprano y como hago ayuno intermitente, realmente esto es lo último que voy a comer durante el video. Y aquí tengo vegetales, tengo coliflor, brócoli, espárragos, vainitas de lo que compré en el supermercado, pollo y arroz integral. La idea inicial era comer grasa y no carbohidratos, pero como he caminado bastante, he hecho bastante cardio. Y aparte voy a seguir, porque después de esto vamos a salir a pasear, decidí cambiarlo por carbohidratos. Ahora, ahorita no tengo nada de hambre realmente, pero al igual de importante que lograr el déficit calórico para reducir grasa corporal, es nutrirte lo suficiente, darle los suficientes macronutrientes, micronutrientes y calorías al cuerpo para que mantenga la masa muscular. Quiero darles un avance para que vean que a pesar de que no desayuné, que dicen que no desayuné en gorda, que a pesar de que comí grasa, a pesar de que comí carbohidratos y comí dulces, logré bajar grasa corporal. De hecho, un poquito más de lo que vine, y esta es la actualización. Como pueden ver, hay cortes, hay definición, aún me falta. Y bueno, el avance ha sido bastante bueno. Ahora, si ustedes ya están en un plan nutricional conmigo y están con el ayuno intermitente, se han dado una idea bastante clara de lo que pueden hacer. Si es que no están con el ayuno intermitente, sino que están en un plan tradicional de 5 o 6 comidas, simplemente traten de organizarse, aunque durante un viaje el ayuno intermitente es súper bueno, porque les libera mucho tiempo y no están pensando en qué tienen que comer cada cierto tiempo. Algo adicional es que, bueno, ustedes vieron que yo hice entrenamiento en ayunas, no hace falta que hagan entrenamiento en ayunas, yo lo prefería hacer de esa manera. Lo pueden hacer en cualquier momento que tengan disponible en el día, pero sí es importante que hagan ejercicio, especialmente de resistencia muscular. Bueno, y esas son mis sugerencias. Espero que les haya gustado este video. Creo que va a ser un video un poco largo, pero es muy informativo. Y si les gustó eso, por favor, suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones, denle like al video. Y si están interesados en un plan nutricional, están en Guayaquil, pueden visitarme. O si están en otra parte del mundo, podemos hacer una consulta online. Bye. ¡Gracias!